La justicia, si es que el juez Ávila, correísta, engreído de Yalc, el que tuvo que ver con que Pepe Acacho se vaya 12 años a prisión, a quien invirtió el presidente Moreno, si ese juez, a quienes hay que respetar, porque la justicia es independiente y no se los puede tocar, porque se ponen nerviosos y son sensibles, y los periodistas no deben sentenciar, ¿quién ha hecho que sentenciamos? Porque no debemos opinar. ¿Saben dónde estuviera medio correísmo si los periodistas se estuviéramos sentenciando? En la cárcel. Así que no me hagan hablar más. Procurador, que espera que la sentencia sea ratificada, yo no. Se refiere al caso Sobornos 2012-2016. Primero porque será singularizado cada uno de los recursos de casación. Y respecto al clave, al de Correa, ese tribunal proviene de la justicia correísta que amamantó Yalc. Y en especial hay un juez ahí denominado Ávila, Milton Ávila, cuyo récord hay que seguir para entender lo que denominamos en Manaví, y ayer titulé en Twitter como culipandeo. Es decir, culipandea, duda, teme, recula, retrocede, dubita. Y generalmente cuando alguien culipandea es por el interés de cambiar de posición a cambio de alguna concesión. Este individuo tuvo que ver con la condena a 12 años de prisión de Pepe Acacho González y Pedro Macián Chamique. ¿Saben por qué? Terrorismo en el gobierno de Correa. Terrorismo. Después, este señor es de los vinculados con la justicia correísta que quedó aquí para que nosotros la respetemos, porque no hay que interferir en la posición de los jueces. ¿Quién está interfiriendo? Lo que quieren es que no opinemos. ¿Cómo que no hay que opinar? Con estos que se quedaron callados cuando Alexis Mera mandaba órdenes por mail y otras cosas por teléfono, para que sean los que les daba la gana, a estos es lo que hay que respetar ahora. A una estructura que nos dejaron acomodada justamente para la impunidad. Y respetarla no es opinar, por si acaso. De paso. Y las excepciones no hacen la regla. Por último, y conversaremos con Pepe Acacho ya mismo. El fallo contra él de 12 años por terrorismo fue motivo de atención por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH. Recibieron ellos nuevas informaciones sobre lo que hicieron acá. Este es el juez Ávila, a quien van a escuchar a las 3 de la tarde. Si ocurre lo contrario, será exactamente un milagro. En 2011, este juez llamó a juicio a tres indígenas por el presunto delito de terrorismo, terrorismo organizado, en las protestas que usted acaba de describir. Específicamente, ¿a qué acto de usted consideraban terrorismo? El acto de terrorismo era utilizado, esos términos, por el mero hecho de ser dirigente, presidente de la Federación Suárez. ¿No era porque andaban con armas sin permiso de portar armas? Por el hecho de hablar por la emisora La Voz de Aruta. Fíjense cuánta es la ignorancia de los jueces que no interpreten el artículo 171 de la Constitución y que no interpreten los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Los jueces interpretaban de que la lanza, de que la lanza que nuestros compañeros tenían y estaban en el día de la protesta eran armas. En pleno siglo XXI, jueces, jueces totalmente ignorantes de jurisprudencia, utilizaban esa palabra que éramos terroristas porque teníamos lanzas. De que éramos terroristas porque nuestros compañeros estaban pintados la cara. ¿Por qué dice usted que recibían órdenes y eran sumisos? ¿Qué pruebas o constancias tiene de eso? Mira, en todo el proceso nosotros hemos demostrado, hasta la saciedad, hasta la saciedad de una investigación que se hizo, el hecho que desde Carondelet, ahí están los chats, lamentablemente no le puedo exhibir ahorita, ahí están los mensajes que desde, se daba, designaba inclusive jueces, desde Carondelet, desde Rafael Correa. Fíjense que estando yo, saliendo yo de la Federación Suara, sorpresa se montó un operativo de película con órdenes de Rafael Correa cuando él se encontraba en la provincia de Pastaza, mandaron helicópteros para poder capturarnos y trasladarnos hasta la ciudad de Quito al penal García Moreno. Lo recuerdo bien, y eso por supuesto tenía más que un afán funcional, un afán intimidatorio, era aterrarlos o atemorizarlos o asustarlos, como que si ustedes se asustaran con ese tipo de cosas y olvidando que muchos de ustedes combatieron en la guerra del Cenepa que ganamos. Pero volviendo a esto, que nos hicieron ganar, para decirlo mejor, también esos jueces absolvieron a varios acusados, a Fidel Canirastay, a Santiago Bosco Sharub Huachapa, a Sharian Pedro Narancas Machiant, a Andrés Juan Visuma Chinblu y a Ernesto Huachica Chirlap. ¿Cómo explicar que a usted con dos más lo hayan condenado y estos demás los hayan absuelto? El trofeo de guerra éramos nosotros, Pepe Acacho y Pedro Machiant. Ese era el objetivo del Correísmo y de la justicia. Por el hecho de ser presidente de la Federación Suar, por el hecho de ser una de las voces de oposición del presidente Correa, y por el compañero Pedro Machiant, que era presidente de la Junta Parroquial de Sevilla, Don Bosco.